Luego de haber podido cruzar, ya después de unos minutos llegamos a esta zona, lo que es ya netamente cruce de la avenida 9 de Diciembre, el Paseo Colón, con la avenida Paseo de la República. Por allá está el Palacio de Justicia, también está el Paseo de los Puebres Navales, y vemos aquí las tuberías que están en esta parte. A ver, vamos a compartir con ustedes las entrevistas. Se enfocamos en esta dirección, estamos en el Estadio Nacional, y luego ya la línea 2 del metro de Lima y el Cayo va a pasar por esta zona, en forma subterránea, proveniente de la estación Manco Capa. Por ahí está la estación Manco Capa, luego más adelante sigue la estación Cangallo, y viene la estación Central, perdón, la estación 28 de Julio. Y por este lado va a ingresar a la estación Central, en este lado, y más adelante la estación Bolognesi, luego la estación Plaza Murillo, y la estación Tingo María, todo de forma subterránea. A ver, quiero compartir con ustedes esta entrevista, vamos a ver que falten los autos, y ya podemos avanzar. Vamos a ir avanzando. Por este lado está la Plaza Milgrado, también la avenida Milgrado, las primeras cuadras. Recuerden que esto es parte de toda la liberación de interferencias para la estación Central de la línea 2 en frente de Lima y el Cayo. Aquí está el Ceratón. También el Centro Cívico. También el Centro Cívico. Y aquí vamos a cruzar los tubos, las tuberías. Todavía hay tiempo para cruzar. Todavía hay tiempo, hay diversas movilidades por esta zona. Están en el Centro Cívico. También el Centro Cívico. También el Centro Cívico. Y el Centro Cívico. alcantarillado en la estación central 13 fecha de inicio 8 de febrero de 22 fin 7 de febrero marzo abril mayo junio julio 7 de agosto de 2022 entonces la ejecución 180 días seguimos con esta parte estamos rumbo hacia la avenida 28 de julio por lo que es el letrero antes estaba en el cruce de la avenida garcilaso de la vega con la avenida 9 de diciembre paseo colón colocado ahí porque esto ya son otras obras siguen restos sobre interferencia ahora por esta zona porque ya el 9 de agosto ya estamos avanzando los días ya mes de septiembre bien amigos esto es lo que puedo compartir con ustedes en esta zona estamos abriendo paseo de la república es parte de la exposición recordarán me acuerdo de niño que había una laguna había botes botecitos botes en la cual uno me acuerdo haber paseado y no recuerda la verdad dice si sol salud vacunatorio contra el COVID-19 ingreso puerta 5 avenida paseo de la república hora y atención lunes a domingo de 7 también a 7 de la noche vacunatorio contra la contra el COVID-19 es hay donde vacunarte también en esta zona muy bien gracias amigos por acompañarme al frente está el centro comercial polvos azules sigo avanzando llego a la avenida 28 de julio cruce con la avenida paseo de la república y también bueno al lado derecho está el estadio nacional del Perú llega amigos muchas gracias y será hasta la próxima cuídense saludos a todos ustedes nos vemos